DJ Mario Fleitas, tropicales para recordar, parte 2 Que te llamo, que me olvido y no puedo estar sin ti Te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Tu canario en tu balcón Tu canario en tu sol de la mañana A las 4 vos te vas, 4 y media yo llego Tu al perro con cartuza y no tori el perro ¡No! Tan bonita, tan chiquita Tan llena de sonrisa Perfumada flor Que crecía Doce años cumpliría de la escuela No volvía preocupada Se la ve a mamá Cuatro horas se demora ¿Qué pasó? Porque llora Dijo una mujer Y luego la abrazaba De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende la mamá Conocí las lágrimas Su florecita Me encontraron En un gran escapado Tu maderita Sin compasión Sin vida Estaba 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 Tirada Golpeada Porque ¿Quién fue? ¿Cómo es que ¿Cómo es que matar A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Toda una vida por vivir? ¿Cómo es que matar A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Toda una vida por vivir? por vivir Por vivir Por vivir Saludos en mi familia me dicen no debes llorar Por aquella que no vale la pena la debes olvidar Miles de mujeres mejores ya te encontrarás Pero si ahora eres chortista tu vida te arrepentirás La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela No se me va a costar el aceptar que no fue buena La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela No se me va a costar el aceptar que no fue buena Todo este tiempo callado escuchando una luna Todas las excusas que me has inventado Debo de golpear mi corazón Una por una fueron enfermando este amor que ya ves Hoy está agonizando y la cura no está en tus palabras Entiéndelo Cuando te saca a mí o de que él me quede Perdida este amor que ya ves pues se muere Estuve pensando justo antes de hablar Y te juro no encontré Un solo motivo para seguirte amando Un solo motivo para estar a tu lado Y hacerme la idea que nunca me hiciste en sufrir Un solo motivo fuera de tus palabras que pudieran calmar Todas mis lágrimas pero fue en vano No sientes nada por mí Hoy ya no quiero verte vivo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti Soy feliz estando contigo No sé si soy feliz estando contigo No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Amor Yo fui tu maestro, ahora tengo a quien más Sigue tu camino, me tienes que olvidar Puro movimiento No te lo digo dos, ni te repito tres Con el original, tú se mueves otra vez Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer Esto lo lamento, tienes que entender, la huella se la llevo el viento Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento No por tu dolor, sino por ese sufrimiento Mi corazón sigue ya no estaba ni latiendo Poco a poco el alma estaba ya hasta pereciendo Gracias a mi Dios con la mujer, ahora me encuentro Hoy me levanto cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy amando otra mujer Dime la verdad, tú estás segura que quieres volver con él Yo lo sé, pero a ti se te olvidó Con quien tú estás hablando Puro movimiento, mamita Yo soy tu maestro Y es un porcenario, fui un segundo en tu vida Pero el primero es amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro Quien supo enseñarte de tu cuerpo Yo coloco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cuando estabas afligida en mi no encontraste amor Me creía capaz de lo que rompería tu corazón Junto a mí, con días grises volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que hago el corazón, chico amor Si te lo quieres, lo amas y con él vas a casarte Trata de hacerme sufrir para que un día llegue Pero mientras más intentas, mi amor se hace más grande Lo que me dice tu hermano te debe recitar Y ese es el tipo de consejo que yo quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer ideal Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte Fui un segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro, quien supo enseñarte De tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Cumbia, sonido y movimiento mamita Y en Argentina, Mauro, el maestro Me tiene un poquito de ruido que va a estar todo bien, loco Triste llorando me deja Sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu partida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tú te vas al morir del sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Solo el llanto quedará de este dulce amor Solo el llanto quedará de este dulce amor Tú te perdieras mi triste y sabes que te llevas mi juventud Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón Como el viento tú te vas al morir del sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Bichu, esto es para lechuga, bichu Que la noche quiere dar de este dulce amor Y si te llevas mi triste, dulce amor Eso es para lechuga, bichu No te llevas mi triste, tan bonito yaltas Y si te llevas mi triste, tan bonito y al emoción Es para lechuga, bichu No te llevas mi triste, tan bonito y alioni Solo el llanto quedará de este dulce amor B.J. Mario Freitas 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 De gira, de gira, de gira, de gira la voy a pasar De gira, de gira, de gira, de gira no voy a terminar No cabe la cumbia, no cabe la mina, pero con mi marina yo me voy a quedar Y si yo tengo suerte, le presento al pelado, el que el amigo miro no la va a defraudar Puro movimiento mamita, puro movimiento En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas, acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado, muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco, loquito ya del coco Me da mucha vergüenza hablarle a mamá de vos Será que te hago tanto, que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día, hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho, mucho más que al cielo Yo siempre a Dios te pido, que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas, acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado, muy loquito por tu amor Oh, 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 oh Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Oh, 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 oh Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Oh, 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 oh Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Oh, 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 oh Tengo todo excepto aquí Y me aferro a tu almohada Sin ti no sé vivir Oh, 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 oh Tengo todo excepto aquí Tengo todo excepto aquí Haciendo todo excepto aquí Estás dadas No sé qué hacer Siento el fuego de tu piel Siento el fuego de tu piel Siento el fuego de tu piel DJ Mario Freitas Ensyote Jájosa Me podría pasar, tú eres la culpable de todo Que me estoy enamorando, que me estás enamorando Culpa de tus ojos, de tu boca, de tus ojos De las flores de mi jardín, del dulce aroma del jazmín Me has cambiado la vida, recuperé la leída Pasar contigo en la calle, lo haría todos los días Son cosas del amor, que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó Son cosas del amor, que no se pueden evitar Cuando palpita el corazón, un amor nuevo ya llegó Llegaste tú, me enamoraste Nos enamoramos, con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Chicas tú, me enamoraste Nos enamoramos, con solo besos en la boca Cuantas cosas que me provocan Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte Voy más que nunca a seguir hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo romántico artista Alguna vez por favor fue masoquista Y si algún día no te veo a la pista Te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, tu amor Voy, 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 voy Baby, don't come back to me I'm sorry, pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz Y no lo conseguí, nunca lo conseguí Baby, don't come back to me I'm sorry, pero es así Yo siempre quise a tu lado ser feliz Y no lo conseguí, nunca lo conseguí Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor Tu amor, voy, 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 voy Los chicos de la pía Loca Loca Yo me olvidé, yo me olvidé, yo me olvidé Los chicos de la pía Como siempre, para el norte argentino Es así, es así Estoy tomando, es por tu amor Y ya te he puesto y tú me dejo Traigan cerveza, quiero calmar mi dolor Esa no te tomo para olvidar A esa mujer que no me supo amar Tomo por ella, porque ella no volverá Ay, 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 amorcito Me dejaste tan solito Triste, solo y abandonado Ay, 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 amorcito Destrozaste mi corazón Y fue por culpa de tus enganos ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya no tengo tu amor Me moriré, cariñito Triste, solo y borrachito Llegó a la hora Esto es así Llegó a la hora Llegó a la hora Llegó a la hora Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Ella, yo, yo la recuerdo ahora Era, como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida Su voz dormida al beso Y junto al mar en la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Y soñamos con hijos Que me robó la playa Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Mariela, el disco bar El papi Y el negro Lucena Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la cosanera Y el pibe Y el pibe Que me miraba No ¿Dónde está? Ella, ella ya me olvidó Y yo Yo no puedo olvidarla Y que nadie se persiga Con la mano para arriba Y yo Ella, ella ya me olvidó Y yo Y yo la recuerdo ahora Como no recordarla Si en cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva la arena Ella, ella ya me olvidó Oh, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Y yo Yo no puedo olvidarla Yo no puedo olvidarla